El Convento Carmelita del Desierto de los Leones está ubicado en la Delegación Coajimalpa, en la Ciudad de México. La gente conoce poco sobre la historia de este recinto, su función y quiénes lo habitaron. Con este antecedente, de manera interdisciplinaria, se propuso diseñar el prototipo de un juego serio para mostrar cómo era vivir en total aislamiento y austeridad para sus frailes. La investigación se basa en tres pilares principales. El conocimiento histórico relativo a los carmelitas, nuevos enfoques sobre la divulgación y estudios sobre videojuegos. Esto es Tentación en el Desierto. Elige a un fraile que habita en el desierto carmelita. Este es el convento. Tú decides a dónde irá. Una vez dentro, explora los elementos que hay en cada escena. Ayuda al fraile a vencer las tentaciones como la satisfacción de los sentidos, la gula, hablar, los placeres carnales y otros más. Tienes que jugar minijuegos para evitar que el fraile caiga en mutación. Si logras superar todos los retos, el fraile llegará a una ermita sagrada. Si no, le esperará un final de propósito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!